Las pensiones se acercan de nuevo a Rajoy y Rivera Mariano Rajoy dio ayer un paso más para conseguir la aprobación de los presupuestos para 2018. Un objetivo para el que necesita al menos los apoyos de Ciudadanos y del PNV, y con el que lograría asegurar la legislatura hasta prácticamente su fecha natural de expiración, en 2020. Lo hizo disparando la misma bala a dos pájaros, porque introdujo como parte sustancial del proyecto presupuestario que presentará antes de Semana Santa la intención de subir las pensiones mínimas y debilidad hasta un nivel que podría igualar el aumento del IPC, así como la exención de tributar por el IRPA las rentas de jubilación bajas, entre 12 mil y 17 mil euros. Dos propuestas que, en principio, matiz arriba matiz abajo, coinciden con las pretensiones de la formación que lidera Albert Rivera. El nuevo acercamiento entre el presidente del gobierno y el líder del partido naranja se constató cuando Rajoy, en respuesta a las intervenciones de Rivera en el debate monográfico sobre pensiones, conjugó insistentemente el verbo compartir. La estrategia del presidente pasa por apretar las tuercas al resto de formaciones políticas especialmente a las que ahora hacen bandera de las reclamaciones de los pensionistas, para que entren al juego de la negociación presupuestaria. Si quieren subidas en las pensiones más precarias habrán de prestarse a participar en la tramitación de las cuentas del Estado dejando de lado los rechazos preventivos. El PSOE, representado por su portavoz, Margarita Robles, se mantuvo firme en su posición de crítica frontal al gobierno sin encontrar, al menos de momento, resquicios para un posible acuerdo. Por el contrario, Ciudadanos, por boca de Albert Rivera, se mostró abierto el debate y la negociación, hasta el punto de que solo parece interponerse en el camino del pacto la exigencia de dimisión de la senadora popular Pilar Barrero, imputada en el caso Púnica. Desde hace meses, y sobre todo a raíz de las elecciones catalanas de diciembre, la actitud de Cese ha sido la de avivar la tensión con el PP y cercar a Rajoy con los asuntos de corrupción y con los incumplimientos del pacto de investidura. Pero el debate de las pensiones de ayer sirvió como bálsamo para relajar el enfrentamiento que guiaba su convivencia. Rajoy y Rivera dejaron a un lado las puñaladas políticas y volvieron a ponerse el traje de socios de gobernabilidad. Hasta el presidente del gobierno mostró conformidad con las propuestas del líder naranja, que llegó a decir, si quiere coger el guante de las reformas, aquí estamos. Una nueva puerta abierta al entendimiento por parte de Ciudadanos, que rebajó su listón, demostrando que las líneas rojas pueden convertirse en verdes. Y es que con todas las exigencias que Cese ha ido poniendo como condición para apoyar los presupuestos, lo cierto es que, según indican fuentes de la dirección del partido, a día de hoy solo hay ya un escollo, el de la senadora Barreiro. No obstante, las fuentes consultadas confían en que, al igual que ocurrió con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, el PP apure los plazos pero actúe. Rajoy necesita los 32 de votos de Ciudadanos, pero Rivera necesita también que las cuentas públicas prosperen para vender ante el electorado que su partido es eficaz a la hora de impulsar reformas doblandole el pulso incluso al gobierno. Ayer, el presidente pidió responsabilidad a todos los grupos para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones ahora y en el futuro. Un sistema que, en su opinión, es de los mejores del mundo y, además, no corre peligro si se mantiene el sentido de la política económica centrada en el equilibrio presupuestario y la creación de empleo, y no se cae en la tentación de revertir las reformas implementadas desde 2012. Mantiene el presidente que la receta para asegurar la viabilidad del modelo pasa porque trabajen muchas personas y lo hagan en empleos cada vez mejores y más remunerados. El asegura ser optimista respecto del futuro y por ello insiste ante los ciudadanos en que no hay motivo para el desasosiego. El déficit que padece ahora el sistema es, en su opinión, puntual y pasajero. Su compromiso, además de incluir en los próximos presupuestos una subida de las pensiones mínimas y debil de edad, pasa por garantizar que con él en la Moncloa las pensiones nunca se congelarán y se hará todo lo posible por mejorarlas. Con esta filosofía rebatió el discurso socialista y también el de Podemos, que plantea una subida general de las pensiones conforme al IPC y la implantación de un impuesto a la banca para acabar de cubrir las necesidades del sistema. Como era evidente, el presidente recordó que fue precisamente el gobierno del PSOE el que congeló las pensiones y dejó el país al borde de la quiebra. Dos argumentos que le sirvieron para rechazar de plano las lecciones que, en su opinión, pretendió darle la portavoz del primer partido de la oposición. Rajoy tiró de estadísticas para afirmar que el gasto en pensiones en 2017 superó el 40% del presupuesto que maneja el gobierno e insistir en que no hay ninguna partida que se le aproxime ni de lejos. Esta factura, añadió, aumenta de forma natural cada año en 3.800 millones. La última nómina mensual de pensiones superó los 10 mil millones de euros. Al término del debate, en el PP quedó buen sabor de boca. Primaba la sensación de que se habían producido avances, aunque el escollo sigue siendo el PNV su condición de que se levante el 155 en Cataluña. Los nacionalistas vascos siguen firmes en su negativa aunque fuentes populares sostienen que al final darán su apoyo. Y si, pese a todo, al final optan por el no, como señala un ministro, tendrán que retratarse, informa Marisol Hernández. Gracias por ver el video.